Bueno, en principio hay dos cuestiones. El primero es la reunión inminente que vamos a tener con los paritarios del gobierno de la provincia de La Pampa para tratar cuestiones que están por fuera del salario. Es decir, cuestiones que tienen que ver con convenios, con zonas desfavorables para los porteros, con los monotributistas, con las situaciones específicas de cada uno de los sectores, incluidos nosotros los trabajadores judiciales. Y el otro tema es donde nosotros vamos a discutir pauta salarial ya con fecha cierta puesta del acta acuerdo anterior, estipulado para el 9 de noviembre, que es donde nosotros vamos a discutir la segunda parte del año. Ahora, el gobierno nacional, a través del ministro de Economía, Duhovne, dijo que calculó la inflación en un 24,5% para este 2017. ¿Los sueldos estarían muy por debajo en el aumento pautado a principio de año? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en realidad hay un mecanismo para la integración o para constituir lo que es la inflación que muchas veces a los trabajadores se lo lleva puesto esto, porque nosotros no estamos comprando autos cero kilómetros o importados todos los días, no estamos comprando tornillos, meten tantos elementos. A nosotros lo que verdaderamente nos interesa es la canasta básica de consumo total de los trabajadores y máxima en la provincia de La Pampa, que es una de las cuestiones pendientes que tenemos con el gobernador de la provincia de La Pampa de poner el observatorio de presos para la provincia de La Pampa con una pata de la Universidad Nacional de la provincia de La Pampa, el gobierno de la provincia de La Pampa y la mesa intersindical para ver realmente cuánto vale un kilo de pan, cuánto vale un kilo de leche o cuánto vale un kilo de carne. Y otro es, a nosotros nos parece que habíamos pactado en su momento una pauta salarial la cual consideramos en aquel momento importante, pero vos fijate que en el medio hubo tres aumentos de nafta, hubo una volatilidad del dólar y una especulación financiera que eso también a nosotros nos lleva puesto porque imaginate que el despensero, el comerciante remarca por si las dudas. Entonces la inflación que desde Nación te dicen, para nosotros en la provincia de La Pampa impacta de una manera diferente y peor todavía para el poder adquisitivo. ¿Van a pedir una recomposición salarial en el mes de noviembre? Por supuesto, por supuesto que sí, nosotros estamos obligados porque nos hemos quedado atrás con nuestro salario, en realidad la pérdida del poder adquisitivo no se da de este año sino que viene ya de años anteriores, en algunos momentos parecíamos que empardábamos, que veníamos bien, pero la verdad que la gente, los trabajadores que nos toca representar a nosotros que son los estatales y por supuesto nuestros hermanos privados porque ellos también de alguna manera están perdiendo poder adquisitivo y les repercute máxime con la ola de despidos que están teniendo, es decir, pesa sobre ellos una espada de Damocles de que permanentemente está este fantasma de los despidos. Así que creo que el gobierno ha entendido y bueno, nosotros entendemos la situación económica que está pasando y atravesando la provincia y este tiroteo permanente y esta situación de rehén que está estando en la provincia de La Pampa en manos de Nación, pero también entendemos que en la provincia de La Pampa se hace muy difícil para un trabajador vivir con un salario promedio de 14.000 pesos.